La sangre que ahora va corriendo en mis venas Tiene los colores de Nuestra Señera Y late en mi pecho el sentir de esta tierra Que nunca se rinde, que nunca se entrega Valencia la victoria Es tiempo de infiel Nos espera la gloria Contigo ahí estaré, siempre valencia Valencia la victoria Es tiempo de infiel Nos espera la gloria Contigo ahí estaré, siempre valencia Es un sentimiento forjado en el fuego De amor por la tierra, de gloria y deseo Y late en mi pecho el sentir de esta tierra Que nunca se rinde, que nunca se entrega Valencia la victoria Es tiempo de infiel Nos espera la gloria Nos espera la gloria Contigo ahí estaré, siempre valencia Valencia la victoria Es tiempo de infiel Nos espera la gloria Nos espera la gloria ¡Gracias!